Gracias Bambam, por aquí estaba hablando con mi invitado fuera de cámara que la risa libera endorfinas pero reduce el estrés, que sea él, un hombre que se ha dedicado ya desde hace 8 años en República Dominicana a asumir uno de los proyectos más lindos. Yo tuve oportunidad de participar y siempre los recuerdo de la familia. Yo también soy doctora Yasso, doctor Yasso, la bienvenida para el señor Félix Sánchez, que no es el corredor. Corremos por otras razones. Aunque ha tenido que correr mucho dentro de todos los hospitales. 8 años ya aquí en República Dominicana, Félix, cuénteme. Mira, lo que me preguntabas al principio, no solo el tema hormonal, sino recuerda la cantidad de músculos que se mueven, distiendes toda el área abdominal y la espalda. Entonces reírse es una de las cosas más sanas que tenemos. Es una delicia. Es una delicia. Yo vivo por eso con los dientes afuera. Aunque no quieras reírme en ese momento, hago el esfuerzo. ¿Qué tal? ¿Cómo llegó doctor Yasso aquí? Mira. Esto inició todo con Pach Adams, ¿verdad? Claro. Cuéntame un poquito de historia. Bueno, fíjate. Los payasos de hospital ya tienen más de 50 años, ¿ok? Pach Adams es uno de los que comenzó con la actividad en el año 70. Posiblemente la fecha más formal es en el año 86, cuando en Nueva York un payaso del Big Apple Circus tenía un hermano payaso que estaba enfermo, con cáncer, y él comenzó a visitarlo. Y los compañeros comenzaron a visitarlo, todos trajeados de payaso. La gente en el hospital se dio cuenta que cada vez que ellos lo visitaban, pues cambiaba todo el mundo, mejoró el humor de los enfermos, bajó el consumo de medicamentos. Entonces a partir de eso se formalizó. O sea, vamos a decir, la fecha de formalización puede estar en el año 86. Aquí en República Dominicana había dos grupos de empresas de recreación, Lean Partners y Recrea, que querían hacer una actividad social, pero que tuviera conexión con lo que hacían, que tenía que ver con recreación, con diversión. Y a partir de eso decidieron traer la franquicia de Doctor Yasso. Se crea la fundación y en octubre del 2013 comenzamos las actividades. Más o menos, ¿cuál es la periodicidad de las actividades que se hacen y cómo hacen contactos con las clínicas y los hospitales donde llegamos, señores? Sí, y eso es una cosa impresionante. Sobre todo cuando estás interactuando con los niños, ¿cómo te los encuentras y cómo quedan ya cuando sales y has interactuado con ellos? Bueno, mira, el contacto con los centros hospitalarios ha sido por diferentes vías. Bien, un voluntario dentro del hospital que nos contacta, bien nosotros fuimos y solicitamos permiso para hacer la primera visita. Nosotros tenemos actividades toda la semana. Hay visitas los miércoles, hay visitas los sábados, hay visitas los domingos. Dependiendo del calendario, pues se ajusta. Hay visitas en la mañana, hay visitas en la tarde. El proceso es importante para el niño porque yo no voy a visitar un paciente. Yo voy a visitar a la persona que él es. Y esa es la diferencia. O sea, nosotros no vamos al hospital como quien va a visitar a un paciente. Nosotros vamos al hospital a jugar y a jugar con todos. O sea, significa jugar con el niño, con su papá, con las enfermeras, porque la actividad que es terapéutica se hace para todos. ¿Cuántos forman parte ya, doctor? Ya su República Dominicana y ¿qué conlleva? En República Dominicana tenemos ocho años y en esos ocho años nosotros tenemos formados más o menos 340, 350 voluntarios. Por las rotaciones, por las actividades, normalmente hay entre 70 y 80 voluntarios activos por periodo. Una experiencia inolvidable que espero se repita muy, muy pronto, porque la verdad es que sales con el alma totalmente alimentada. Pach Adams vive todavía, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto, él sigue haciendo actividad, ya más limitado, sabes que le aputaron una pierna, pero ya tiene su prótesis. Ya tiene un montón de años también. Pero su hijo sigue también trabajando, él sigue haciendo las giras, sí, señor. Pero que Dios te bendiga, que el labor está linda y que estos primeros ocho años se multipliquen contando con los doctores Yasso. En República Dominicana, llevando alegría, sonrisas, esperanzas y muchísimo amor. Gracias, corazón. Gracias a ti por la invitación. Gracias y mil bendiciones. Hacemos una pausita, regresamos ya, ¿verdad, Bambá? Así es, la noche del domingo con el diapos mágica y emocionante. Al regreso, volvemos.